Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, tardes o noches, dependiendo del momento en el que estés viendo este videotutorial. Este es el video número 6 de la colección de videos que estamos generando para este curso, donde aprenderás desde lo básico hasta lo más avanzado de la plataforma Moodle en su versión 3.03. En el video anterior vimos cómo personalizar un tema, este tema llamado Essential. Después de unos minutos de trabajo quedó de esta manera, pero bueno, tú con la dedicación que te caracteriza puedes generar un trabajo mucho mejor. En este video número 6 lo que vamos a hacer es crear categorías para que dentro de esas categorías posteriormente podamos agregar cursos. Nosotros como profesores de educación media superior tenemos un documento por acá que dice el acuerdo 444 que menciona el campo disciplinar y las disciplinas que nos encontramos dentro de ellas. Para este ejemplo vamos a trabajar la categoría o el campo disciplinar de comunicación y dentro de ellos vamos a generar un curso de informática. Para empezar a trabajar tenemos que acceder a nuestro sitio, a nuestra plataforma, iniciar sesión, colocar nuestros usuarios, colocar nuestros datos de usuario, iniciar sesión. Una vez estando dentro del tablero o dentro de la plataforma, la sección a la que me voy a ir es administración del sitio, cursos y aquí voy a seleccionar añadir una categoría. El nombre de mi categoría va a ser comunicación. Acá puedo colocar un número o una clave para esta categoría. Voy a dejar la clave de com y descripción. Una breve descripción. En esta categoría estarán disponibles los cursos de lectura, expresión oral y escrita, literatura, lengua extranjera e informática. Bien. Vamos a crear la categoría. Perfecto. Tenemos hasta el momento dos categorías. La categoría de misceláneos y la categoría de comunicación. Bien. Vamos a crear una nueva categoría para que nos quede claro este proceso. Vamos a crear una nueva categoría del campo disciplinar de ciencias experimentales. Entonces, lo que voy a hacer es seleccionar la categoría padre. Va a ser, voy a seleccionar superior porque si quedara comunicación, comunicación sería el papá de la categoría que voy a generar a continuación. Pero no quiero eso. Quiero que la categoría de ciencias experimentales sea el papá. Entonces, indico acá superior el nombre de la categoría. Voy a dejarlo como ciencias experimentales. Y acá, mi clave va a ser la siguiente, ciencias experimentales. Y acá voy a colocar una breve descripción. En esta categoría colocaremos las disciplinas de física, química, biología y ecología. Creamos la categoría de manera muy sencilla. Simplemente dándole clic al botón de crear categoría. Hasta el momento tenemos tres categorías. Aún no hemos asignado cursos a esas categorías porque si se dan cuenta, del lado derecho no tengo ningún curso. Bien, pues de momento sería todo para este videotutorial en el que aprendimos cómo crear categorías para poder clasificar de manera más ordenada nuestros cursos. Y bueno, conforme vaya creciendo nuestra plataforma, no tengamos problemas en cuanto a el ordenamiento y presentación de los cursos. Si tuviste alguna duda o tienes algún comentario que hacer, mándame un correo a mi correo personal, oscrucito10.gmail.com o déjame tu comentario en la parte inferior de este video. De momento sería todo. Nos vemos en el siguiente videotutorial donde vas a aprender a crear un curso y asignar ese curso a la categoría que nosotros generamos en este video. Hasta la próxima.